Un ecosistema en riesgo. Desde el 2015, la multinacional Minesa promueve el proyecto de minería subterránea para explotar oro y plata, denominado Soto Norte y focalizado entre los municipios de California y Suratá, en inmediaciones del páramo de Santurbán. No es la primera vez que las multinacionales intentan explotar este páramo. En contra de ello surge el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, una plataforma cívica en la que convergen movimientos sociales, políticos, ONGs y también estudiantes. Todas estas personas luchan para detener la explotación minera en este ecosistema y solicitan al gobierno nacional que niegue la licencia ambiental a Minesa. Michael, Diego y Omaira, integrantes de este comité, estuvieron en la vacuna y nos comparten la lucha que lideran y las próximas actividades que llevarán a cabo. Los santandereanos estamos muy familiarizados con esta lucha, con esta defensa. No ha sido de la noche a la mañana, sino que es un proceso de más de 10 años donde hemos participado desde el comité, pero también han estado ahí participando muy activamente las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones populares y sobre todo la ciudadanía santandereana y también del resto del país que ha asumido como propia esta lucha por el ecosistema y por el agua de los santandereanos. Digamos, el primer gran enemigo que tuvimos que enfrentar fue a la Grey Star en el año 2010. Esta empresa canadiense pretendía desarrollar minería a cielo abierto en el ecosistema santurbano. Gracias a la presión y a la organización de la ciudadanía santandereana y con la fuerte apoyo del resto del país, se evita que se le otorgue la licencia ambiental a este proyecto y esta empresa empieza a desarrollar unas estrategias para poder mantenerse en la explotación y cambia su nombre a Ecooro. Sin más, el comité y el resto de la ciudadanía persiste en esta lucha y garantiza así que también se le nieguen los títulos mineros a esta empresa, lo cual hace que Ecooro desista de su proyecto. Sin embargo, pues esta empresa demandó al país y se trata o intenta hacer valer pues los supuestos derechos que tiene, que le otorgan los tratados de libre comercio. En este sentido, pues digamos, esta lucha se abre ahora a tribunales internacionales donde ya han habido experiencias de otros países donde se han ganado. Ahora tenemos un nuevo enemigo, ¿sí? Estamos en esta Minesa, que es una empresa árabe, más exactamente del Emirato Árabe de Abu Dhabi, que pretende hacerse pasar por una empresa local, pero que es totalmente falso, ¿sí? Y pretende desarrollar minería subterránea en el ecosistema santurbano, donde pues va a generar graves afectaciones para el agua de los santandereanos y los santandereanos. Cabe resaltar acá también, digamos, que esta empresa, como su gran poder económico, pues por ejemplo, son los mismos dueños del Manchester City, son los dueños de innumerables empresas a nivel internacional. Tres, por ejemplo, AMD, que son de esos semiconductores para los procesadores de los computadores, tablets y demás implementos, pues pretende desarrollar este proyecto megaminero en nuestro territorio y pues los santandereanos decimos que esto no va a suceder, porque pues se pone en riesgo la vida de millones de habitantes, así como la fauna, la flora de nuestro territorio. Y pues también han venido intentando entrar a las universidades, donde pretendían desarrollar proyectos en la Universidad Industrial de Santander y en las unidades tecnológicas de Santander, aprovechando también pues que el Estado no brinda realmente las garantías para una buena educación. Bueno, pues es inevitable. Desde el 2009, como lo honorable el compañero, empieza esta gran lucha y se crea este gran comité, esta gran plataforma, que es una plataforma cívica, donde allí converge a los movimientos sociales, movimientos sociales, políticos, organizaciones, ONGs, partidos políticos, estudiantes universitarios, bachilleres. Hoy yo digo que también forman parte de los preescolares. En esta lucha, muchos se preguntan que, ¿cómo hemos hecho para defender a Santurbán en estos 10 años? Pues sencillo. Ah, no se me olvida, también entran sacerdotes católicos y de otros grupos cristianos. Entonces se preguntan, ¿qué nos une? ¿Qué nos ha unido realmente en esta lucha? El agua. Eso no hay otra cosa. El agua es la que nos une. Cuando se habla del agua, créanme que aquí los bumangueses, en estos 10 años, esta plataforma también es una plataforma, es una escuelita, es todo un colegio, donde constantemente estamos aprendiendo. Hace 10 años para acá, unos tendrán menos, otros tienen ese tiempo, estos hasta tienen más. Hemos venido estudiando cada paso, cada vez en lo que nos han metido. Por ejemplo, utilizo ese término porque nos metieron en la delimitación. Hoy hablamos de delimitación y de licenciamiento, que son dos casas diferentes y que no tienen nada que ver una con la otra. Y en la delimitación, parece una escuelita, parece que estuvieran haciendo la primaria. Presentaron el primero, como dijo el compañero, en el 2009, que es la que nos une, el primer estudio de impacto ambiental que presenta Ecooro. Y totalmente, igualmente, pues les quedó mal porque pretendían hacer un proyecto donde iban a utilizar 280 toneladas de explosivos de anfo y 40 toneladas de cianuro. Luego ellos presentan otro impacto, pero en el primer plan de desarrollo de Santos es cuando se empieza a hablar de la delimitación. Una línea imaginaria, ¿a quién se le ocurre crear una línea imaginaria para dividir el agua? A nadie, se le ocurre. Y esto estuvo en el primer plan nacional de desarrollo de Santos y luego lo puso en el segundo. Que lo único que buscan es hacernos creer que el agua tiene un límite, que el agua se puede delimitar, que el agua se puede desviar, que el agua, cuando eso no es posible, que Santurban lo podemos dividir como si fuera un pastel de Navidad, que llegamos y lo dividimos en diferentes partes y cada uno coge una porción. No, eso no se puede hacer con Santurban. Luego presentan el segundo proyecto de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, en el 2010, aquí lo tengo escrito, en el 2017. Lógicamente no se los aceptaron porque presentaron 83 inconsistencias, tuvieron que retirarlos. Y luego presentan otro en el 2019, en enero del 2019. Lo tienen que retirar porque salió con más inconsistencias, no solamente 83, sino ya eran 100 y pico, no me acuerdo cuánto es el pico orifican. Y el último que está vigente es el que presentan en febrero del 2019. Ese es el cuarto. Yo no sé, van en cuarto primario, faltará el quinto, no sé qué se irán a inventar. Cuando hablamos de Santurban, podemos coger la historia desde diferentes puntos de vista. Aquí me incliné mostrando cuántos proyectos de impacto ambiental se han presentado. Ninguno es válido, ninguno tiene razón de ser, pero nuestros gobiernos se encargan de crear leyes, decretos, resoluciones, para facilitar el saqueo y vender nuestros territorios a las multinacionales. Pero no crean que sería sencillo, con una sola resolución que sacaran, que dijeran, la montaña no se toca, se deja quieta. Hablar es de precaución, tenemos que hablar es de conservación del ecosistema. Y vamos en precaución apenas. Tenemos que decirle al gobierno que no, no es precaución, es conservación de nuestro sistema. Queremos invitarlos a la gran caravana que vamos a estar realizando este 11 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, que va a empezar desde el estadio, Alfonso López, va a tener un recorrido muy interesante del cual va a empezar desde el estadio y va a recorrer hacia Megamod, una parte de Bucaramanga. La carrera 15 realizaremos actos simbólicos, en las cuales vamos a rechazar el megaproyecto que pretende realizar la empresa Minesa, esta área de Minesa, y la cual estamos rechazando. En Real de Minas realizaremos un segundo acto simbólico. Este acto simbólico, de nuevo, rechazando estas pretensiones que pretende realizar esta empresa, para dirigirnos al centro comercial del cacique, donde realizaremos, a las afueras de las instalaciones de Minesa, de las oficinas de Minesa, realizaremos nuestro acto final, el acto de cierre, donde pretendemos que sea conductente desde la ciudadanía. Hay que recalcar que, con toda esta situación, debemos evitar las aglomeraciones. Quisiera recalcar algo importante, y es el proceso actual que llevamos con la demanda que se presentó de parte de la defensa de la parte urbana. Esta demanda lo que pretende es exigir la negación de la licencia ambiental que se quiere realizar de parte de la ANLA, y que la tiene actualmente en su proceso de estudio. Con ella, pues con esta demanda lo que tenemos es exigir la licencia, la negación de esta licencia efectivamente. A pesar de la lucha cívica que lleva a cabo este comité, de la importancia y vitalidad de este ecosistema para el país, con especial énfasis para Santander, Bucaramanga y su zona metropolitana en particular, el gobierno nacional continúa desconociendo el clamor de la ciudadanía. El pueblo prefiere agua y no oro. La demanda del comité se amplía a declarar las áreas de alta montaña, bosques altoandinos y páramos, y sus fuentes hídricas como zonas de exclusión de megaminería. Al igual que realizar inversiones para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta las comunidades que habitan en Santurbán. Estamos ante demandas que exigirán persistencia, profundizando la gran movilización social hasta ahora alcanzada para que se haga una realidad.